... ...para abordar la complejidad del tiempo en la narrativa y otro tema que nos parece interesante que es ver qué pasa hoy con las nuevas tecnologías como la irrupción de internet, la aparición de sistemas como Netflix y otras plataformas transforman el lenguaje y nos obligan a nosotros a trabajar en lógicas nuevas. Hoy vamos a comenzar esta mañana con dos extraordinarios artistas de nuestra América, de América Latina, que le pertenecen a América Latina pero que su obra trasciende a nuestro continente y realmente son autores internacionales. Por eso los tenemos hoy a Arturo Ripsen y a Paz Alicia García Diego. Pido un fuerte aplauso para ellos. Arturo no hace falta presentarlo, creo que todos ustedes lo conocen a través de su obra. Ese nacimiento en una familia cinematográfica y ese cine que lo marca desde sus inicios. Siempre en sus biografías, en sus referencias, aparece su papá y aparece esa relación con Luis Buñuel. Y después su comienzo tan joven, su debut cinematográfico con Tiempo de Morir a los 21 años en una industria de México donde no era fácil comenzar una tarea de tan joven. Y de la mano de textos de un guión de nada más ni nada menos que de Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Y después toda una obra, una obra voluminosa, de enorme calidad y siempre acompañada por la literatura. Siempre con los escritores muy presentes y con esto de la adaptación cinematográfica. Ayer veíamos unos fragmentos de Así es la vida del año 2000, una adaptación de Medea, nada más ni nada menos que de Medea. Bueno, y a partir de ahí su recorrido con varios autores. Y pasa Alicia, que ha trabajado en unas 13 películas con Riefstein y ha trabajado desde el guión. Lo van a comprobar ustedes inmediatamente. El vínculo de ellos creo que nos va a ayudar a develar algunos de los misterios de la adaptación cinematográfica. La metodología que vamos a utilizar van a ser una exposición. Seguramente muestren fragmentos de alguna película. Y después nos vamos a tomar un espacio para el diálogo, para la conversación. Y creo que va a ser esto enriquecedor para todos. Así que, no sé maestro, si arranca usted o arranca Paz, como ustedes lo deseen. Sí me escuchan. Bien, ayer no me escuchaban, fue una espléndida conferencia. Primero, agradezco mucho su presencia, la invitación de Tristan Bauer y la UNSAM para estar frente a ustedes. Y comienzo con una advertencia. Bueno, yo no soy conferencista, no aspiro a ser un analista cinematográfico o un crítico. Que en México, esta especie, los críticos, puede definirse casi completa con una palabra, deplorable. Como yo no discuto cosas y no las analizo como las hago, pues me da oportunidad de estar aquí frente a ustedes, gracias a haber hecho estas cosas. Advierto también que esta conversación es simplemente una ficción basada en hechos reales. Como dicen en las películas, sí que es muy socorrido y entonces se le tiene más estima. Based on a true story. Es todo lo que es esta conversación, ficción. Cuando nos invitó Tristan Bauer y la UNSAM a venir a hablar con ustedes, le dije a Paz, necesitamos tener un tema para hablar y que nos inviten, tiene que ser un tema más o menos atractivo. Paz, abuela, pluma y sin pensarlo demasiado. Me dijo el título, me dijo, necesito un título. Y me lo dio y no se dio cuenta que el título incluía la palabra, la noción de tiempo. El título era El tiempo y el cine. Entonces yo lo anoté, le dije a Tristan, vamos a hacer una plática sobre el tiempo. Todo tranquilo, hasta que de pronto me puse a pensar. Entonces de pronto comprendí el espantoso problema en el que me había metido. Hay que hablar del tiempo, el tiempo y el plano secuencia. Es entrar sin duda al laberinto. La definición de la RAE es del tiempo, una de las muchas definiciones, pero digamos que la primera o la atractiva. Dice, la duración de las cosas sujetas a mudanza. Es una linda definición, casi que vediana. Paz, implacable, me urge invocar una correlación. Tiempo, cine. El cine comenzó, como ustedes saben, siendo plano secuencia. No habían inventado los cortes y los diferentes puntos de vista a partir del ángulo de la cámara. Y lo ejecuta, hace lo conducente para inventar los cortes, los distintos ángulos. Eisenstein lo imbrica hasta el virtuosismo. Pero como les dije, es un segundo, el cine comienza siempre como plano secuencia. El plano secuencia es un plano en donde no hay cortes que hacer que no alejen la cámara, sino que la cámara va haciendo estos movimientos. El plano secuencia se puede definir muy, a grosso modo, de dos maneras. Es la cámara que se queda quieta y la acción pasa con la cámara inmóvil o una cámara que sigue a los personajes y a los hechos. Pero no hay cortes, es de un solo tiro. Ese es el plano secuencia que, por supuesto, invoca a la noción del tiempo. Por supuesto, se ha dicho que el tiempo es la mayor tarea de la metafísica. Por eso, cuando se incluyó esta palabra en esta, para leerles estas notas, yo me entré a un auténtico estupor. Platón entiende el tiempo y lo define asombrosamente. Dice, es una imagen móvil de la eternidad. Como mucho antes, la idea del tiempo ya se manifestaba como obsesionante e indispensable. La cultura dinástica egipcia ya determina al tiempo como un eterno continuo. Los faraones y otros miembros distinguidos de la cultura vivirían para siempre después de la muerte. Eterno continuo. En mi país, los aztecas y los mayas conocían, entendían y definían el tiempo por sus ciclos. Es conocido en nuestra historia el hecho de que en las culturas originarias, los que conocían casi en secreto la astronomía, es decir, cierta medida del tiempo, cierta noción de la medida del tiempo, eran los que gobernaban, los que regían a sus pueblos y su tierra. Había que ser algo astrónomo para ser también sacerdote. Continuo. Ustedes me perdonarán estas notas que muy grandes rasgos son lo que sigue. Sin, por supuesto, y lo advertí, pido, ofrezco disculpas, sin ningún rigor académico. La noción bíblica del tiempo es escatológica. Por etimología, escatos es algo así como el fin. Nos enseña la Biblia que el tiempo es lineal, comienza en la creación y, imbuido de equilibrio, terminará el tiempo en el final. Pitágoras y los pitagóricos entienden que los componentes del universo son finitos, que por fuerza se recomponen y vuelven al origen. El tiempo, para los pitagóricos, la primera noción que emana de ellos es que el tiempo es cíclico. Esto quiere decir que eventualmente, pensando en esta teoría, estaremos una vez más aquí, todos ustedes y nosotros, escuchando en casi iguales circunstancias casi exactamente lo mismo. Esto es destino, que es feroz y hermoso. Heráclito conoce el tiempo como un eterno fluir. Y eso, fluir, cuando a mí me preguntan, es lo que yo entiendo como la gracia y la complejidad del arte. Para que el arte, lo sea, tiene necesariamente como función última, fluir. Tiene que ir para adelante. Bradley, en cambio, niega el porvenir porque no existe más que como esperanza. Y el presente, afirma Bradley, se desintegra en pasado. Pero muchos años antes, el irlandés Berkeley, que negaba la existencia de la sustancia material y discutía con Newton, tuvo la formidable noción de que el tiempo fluye, pero del futuro hacia el pasado. A mí esta idea me deslumbró. Entonces, el tiempo fluye, nos indican Heráclito, los pitagóricos y Nietzsche, pero lo entienden como un eterno retorno. Y muchos años después, Borges lo refuta aduciendo que el pasado es el mero recuerdo, es decir, una ficción. El futuro, sólo una aspiración, es decir, otra ficción. Y por tanto, el presente es inconcebible. Y esto es, otra vez, hermoso y atroz. La geometría euclidiana determina que el círculo o la esfera es la figura perfecta. El alma humana ama la simetría. Si lo simétrico se extoma, se toca, extremo con extremo, se vuelve inevitablemente circular. Y esa, a mí me parece que es una noción muy linda. Para intentar, quizás, en vano, darle coherencia a esta plática, me atrevo a decir que todo, las ideas, las obras, sus intenciones deben ser apreciables por su valor estético, por lo que tienen de singulares y de maravilloso. Cuando aprendí que el tiempo fluye del futuro al pasado, entendí que conociendo cómo termina una narrativa, podía, podíamos resolver con mayor precisión los pasos de un relato. Imaginamos un fin o inventamos ficciones porque necesitamos darle sentido a nuestras vidas. Las ficciones son una manera de organizar el tiempo que le da sentido a la realidad, que el alma humana comprende la realidad real que no tiene estructura. Las ficciones le dan espacio al tiempo, es decir, le dan a la realidad estructura. La narrativa suele contener un principio y un final. Por eso es que los hechos intermedios adquieren sentido. Por eso es que siempre debe comenzarse para una buena narrativa por el final. En las narrativas que yo he pretendido hacer, privaría la apariencia de temporalidad escatológica. Pero al final, mis elaboraciones siempre tienden a ser una esfera, a ser circulares. ¿Por qué circulares? Hombre, porque a mí me parece muy bonito. Me encantaría que un trabajo o siquiera alguno de mis trabajos, de nuestros trabajos, fuera por lo menos un poco encantador. esto porque alguna vez leí un párrafo de Robert Louis Stevenson en donde afirmaba que en una obra de creación el encanto es la virtud sin la cual todas las demás son inútiles. y parafraseando un viejo que imagino que ustedes conocen, yo con toda modestia afirmo que no filmo para convencer, filmo para conmover. He entendido también y esto ha sido importante en mi vida, que la manera de contar el cuento es el cuento. Leclesio escribió, me dijo alguna vez, son las preguntas las que hacen las películas o son las películas las que hacen las preguntas. Yo no soy profesor ni estudioso de estos temas, me gustan, pero no hablo desde la certeza si no y a partir de todas estas conversaciones y de todas estas notas hablo desde la duda. Estos temas siempre me han asombrado y me producen una enorme perplejidad. Intenté filmar estas nociones de la única forma en la que yo las podía entender ni aglutinar que era mediante el plano secuencia que no tiene cortes, es decir, no tiene puntos de vista, no tiene muchos puntos de vista, tiene un punto de vista unívoco, no tiene muchos ángulos, no tiene muchos cortes en ángulos que lo que forman es aristas. Mis ojos y mi corazón y mis tripas que son mis instrumentos de trabajo me llevan al ángulo unívoco, a la suavidad o la furia del paso del tiempo, es decir, un ojo que prácticamente no parpadea. Esto no quiere decir, no, no creo, no quiere decir que tenga yo razón todo esto lo anterior, quiere decir que así soy y por eso hago las cosas que hago y de la manera en que las hago. Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, después de estas palabras lo que yo voy a tratar de hacer con ustedes es trasladar esta concepción a un nivel abstracto claramente a cómo aplica en el metí, en el que hacer elaborar una película, en escribir un guión que es lo que yo hago. para eso primero que nada les vamos a pasar una secuencia de una película que es una adaptación. Me interesa mucho que sea esta película porque por un lado tiene mucho que ver con el tiempo, por qué está hecha esta secuencia, cómo está hecha y por otro lado porque es la relación del cine y la literatura y la distancia entre un lenguaje y el otro. En este caso es un libro de Naguik Mahfuz que se llama Principio y Fin, es una novela fantástica que la recomiendo absolutamente de corazón. Es de esas lecturas que uno dice no puedo dejar de leerla, la tengo que terminar. brevemente para que entiendan la secuencia final y luego ya hablaremos sobre por qué se las puse y qué significó en nosotros para la película y un poco en la relación de lo que es el cine y el tiempo. La novela y la película que curiosamente es de las pocas adaptaciones muy puntuales que he hecho siguiendo la novela casi a cabalidad, es la historia de una familia en el Cairo en los años 30, 40, en la película está adaptada al México contemporáneo, en donde el padre muere y la familia y la familia empieza a desbaratarse por la falta de recursos económicos y la madre hay un hijo que es el más guapo en una familia de feuchos decide bueno, sí, muy pragmáticamente sacrificar a uno, sacrificar al primero impidiendo que vaya y que haga la carrera universitaria que quiere, lo mete a trabajar de burócrata al otro que está en la droga la mamá un poco que lo impulsa para sacar el dinero y por último a la hermanita chiquita y feucha que se meta de puta para todo en aras de sostener al guapo de la familia al brillante de la familia que va a rescatarlos a todos al final de la novela el hermano guapetón se da cuenta que la hermana es puta y que si es puta le puede destruir su nueva y brillante carrera y va a pasar lo que les vamos en es la última secuencia de la película es un solo plano es un solo plano el director insiste en que yo les diga que es un solo plano un solo plano hecho en la época de la película de la película digital digo de la película de 35 milímetros es una película que habremos hecho en el año 93 cuando yo leí la novela la novela es muy sabrosa pero cuando llegué a la escena final a esta que les vamos a pasar dije aunque tenga que ir hincada al Cairo por abajo del Atlántico y con pencas de cactus encajadas en las rodillas yo necesito hacer esto había bueno no les quiero platicar de la secuencia pero cuando el hermano se da cuenta que la hermana está empotecida pasa esto y bueno se los y luego comentamos al final por qué elegí pasar este plano y y qué tiene que ver en la relación de literatura y cine concretamente ok ya ¿tú no le vas a ver ¡Nadie lo vas a ver! ¡Ahora se lo dijiste a la presa, pero nadie lo vas a ver! ¡Tú nos dejaste! ¡Nos dejaste a la niña! ¡Llegaste a la carrera! ¡Diste tu nombre! ¡Diste mis ojos! ¡Acá, en la dirección de tu vino! ¡Se voló a correr! ¡No te lo convenga a este rito! ¡No hay que! ¡No hay que! ¡No hay que! ¡No hay que! ¡No te logramos! 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 ¡No! ¡No te logramos! ¡No te vas a ver! ¡Lo que más quieres, lo que más quieres es el que no vas a ver! ¡Lo que quieres, lo que quieres es tu tipo. ¡Y mi calma! ¡Segura! ¡Te lo mejor de tu forma! ¡A ti nunca te gustaste! ¿Qué puedes hacerlo aquí para adelante? ¡No te vas a casar! ¡Yo te mío, mi hijo, es que nada! ¡Uno te vas a darme! ¿Sandor y soledad? ¿Te moviste? ¿No te quedaste con el medio? ¿Ponero con tu mano todo esto? ¿Por miedo? ¿No fue? 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 ¿Qué cosas dices? ¿Qué cosas te pasan por la cabeza? Queremos que sufriste un ataque de locura. Que verá bien claro. Bien claro que fue un día de locura y arrepentimiento. Bien claro. ¿Me da miedo? No. ¿Ahora tu miedo? No, yo te ayudo. El miedo pasa rápido. Dicen que ni se siente. Esto lo ibas a traer toda la vida dentro del pecho. Tú ya te molaste. Perdiste tu chance. Naciste para señora de tu casa y ahora eres una puta de la calle. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Dime. ¿Qué? Ya, ¿qué remédio? Yo sé dónde Sí Sí, ¿ya qué remedio? Escribe Pon Pon, no supe qué hice el día de hoy Sufre de ataques Ahora no es de cargadera Dime una Déjalo en el espejo Agárralo del filito, no vaya a ser que no lo vean No quieras, Gabito No le digas a mi mamá de lo otro Es que me confundieron Me violaron Yo era virgen y no aguanté Inventé todito ¿Qué hubo, mi dequita? En el de siempre Deme unas navajas De las otras Ah, de las de antes Que tuviste pedos con la policía No, ¿verdad? ¿Qué hubo, mi dequita? ¿Qué hubo, mi dequita? Dame tus cosas Credenciales y todo lo que traiga tu apellido Dime tus cosas ¡Suscríbete! 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 ¡Abajo! ¡Herzón! ¡Suscríbete! ¡Senario! ¡Senario! ¡Hero! ¡Hero! ¡Hah! ¡Hah! ¡Hey! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 Una cantidad de gente para que el hecho fuera en público! El presidente, el director del Metro de la Ciudad de México nos lo prohibió, nos dijo que era inducir al suicidio y que de ninguna manera iba a permitir que al principio de la secuencia y ven que comen algo, eso se llama quesadilla, comen una quesadilla fuera del metro. Nos dimos cuenta que teníamos que buscar otro lugar porque uno, los suicidios eran el sentido de la película y dos, la quesadilla, el comer esa quesadilla para mí era muy importante. ¿Por qué era muy importante? Desde mi lectura de la novela y eso tiene mucho que ver con cómo adapta. Cuando uno adapta, no adapta la novela tal cual en función de la novela, sino en función de la lectura que uno hace de la novela y lo que a uno por lo tanto le va a interesar resaltar o no en pantalla. Yo siempre pensé que esta historia de una familia que se sacrifica en aras de uno porque ese uno los va a redimir y es un poco a fuerzas porque él los redime finalmente casi contra, siguiendo la voluntad de su madre y en contra de sus propios miedos y deseos, era la historia de un Cristo negro, de un Mesías al revés. Esa historia me guió durante la, esa idea me guió durante la lectura y me fascinó. Alguien obligado a rescatar a la familia y que por lo tanto llega al punto de matar a la hermana me parecía fascinante, ¿no? Volviendo al símbolo, porque era importante la quesadilla, porque la última cena, él sabe que ella, él al principio de la secuencia le dice no te queda otra, entiendes que ya tu vida está destrozada, naciste para esposa y ahora eres una puta, yo tengo una carrera, tu vida ya no vale, la mía sí vale, no te queda otro remedio. Una vez que la induce, la lleva y le da el pedazo de la comunión. Llegamos a la última cena porque me gustaba, necesitaba yo enfatizar el carácter de Mesías al revésado que tenía para mí el personaje. Tiempo después. Hay un momento, no sé si se fijaron que empieza la música, unos tambores. La música de fondo, que habíamos venido usando hasta ese momento, era Rigoleto. Ahí, por la alusión básica, ¿no? Una familia de cuatro hermanos, una… en torno a un padre. Acá era una madre, yo prefiero trabajar con madres. Preferencia personal. Habíamos venido usando a Rigoleto y la muerte y la doncella. A lo largo. Era la época en la que en América Latina era muy caro comprar los derechos de las músicas. Era carísimo. Entonces, recurríamos a los clásicos. Normalmente, imposible mandar a hacer la música y, sobre todo, comprar una canción. Pero necesitábamos un corte de tajo entre una novela que hasta ese momento se leía como una maravillosa y sabrosísima novela de melodrama familiar. No muy distante a cualquier película argentina o mexicana de los años cuarenta. A el momento, o sea, estamos en un melodrama, los devenires de una familia, hasta el momento en el que hay un corte para mí y caemos en el tema de la tragedia. El destino inevitable. No, te queda otra que hacer lo que tienes que hacer, que es matarte. Al entrar en el terreno de la tragedia lo que hicimos es resaltarlo con un cambio de música de fondo y poner los tambores de Bronx, que, por lo demás, que por lo demás es un grupo de obreros franceses que tocan en tambos de petróleo y logran esta especie de, para mí, latido del corazón, ¿no? De una cosa ominosa que acerca latido del corazón. Filmando la secuencia, ya no en el metro, bueno, cuando descubrimos que no se podía filmar en el metro, tuvimos la fortuna y la ocurrencia de ir a los baños públicos, que en la película es el sitio donde ella se prostituye y que, además, en la vida real, era un bordel masculino en el segundo piso. Entonces, bueno, es donde se filma la secuencia, lo cual nos permitía un ascenso al infierno. En lugar de un descenso al infierno, la caldera estaba en el último, aquí ustedes no vieron nada, pero, perdón, es una vergüenza, pero es una caldera donde sube, donde están las máquinas de calentar agua, de los baños públicos. Era el ascenso al infierno, porque si ustedes hubieran visto, es rojo fuego en el último piso. Lo que me di cuenta, ya en ese momento, cuando tuve que revisar el guión para ver dónde lo podíamos hacer, ya que no me lo permitían hacer en el metro, y lo revisé, me di cuenta que inconscientemente había cambiado radicalmente lo que decía la novela, inconscientemente, sin darme cuenta. En la novela, él la va a matar y ella se le adelanta y le dice, no te preocupes, lo hago yo. Yo lo invertí y él le dice a ella, mi hijita, no te queda más remedio que matarte. Y la lleva y le compra las navajas de rasurar a la antigua, porque afortunada y desgraciadamente ya nadie se puede matar con navajas de rasurar. Traten de destruir una rasuradora, imposible. Cuando percibí este cambio inconsciente, me vino a la cabeza un documental que no hacía mucho, acababa yo de leer, de leer, de ver, sobre las muertes por honor en los países árabes, en donde si la mujer comete adulterio, pierde la virginidad o usa falda corta, estoy exagerando, pero algún miembro de la familia, el padre, el hermano o el marido, tiene que matarla. En ese instante me di cuenta que Magfusa hablaba de un hecho social en su país. Era una denuncia sociológica lo que hacía. Yo, en nuestros países, eso no se da, no pude menos que leerlo como un hecho trágico, lo que me obligó a pasar del melodrama a la tragedia. Yo no podía hacer una denuncia de lo que para mí era impensable, que un hermano induzca a la hermana a suicidarse. ¿Ok? Por eso hay el cambio de música, por eso hay la bajada al infierno, por eso era importantísimo. Y ahí sí, probablemente desde términos occidentales y desde el cristianismo, a centrar la culpa, la culpa que puede tener alguien que lleva a su hermana a suicidarse. Ok. Eso fue más o menos lo que… Lo que no vieron. Lo que no vieron ustedes, me da muchísima vergüenza. Eso fue el leitmotiv para mí, para hacer la adaptación y para hacer esta secuencia como teníamos que hacer esta secuencia. Más allá de darme cuenta, y afortunadamente, y dejarlo como estaba, porque yo no soy socióloga ni vengo ni vivo en un país en donde eso se dé. Yo soy una occidental que estaba aterrada con la idea. Más allá de eso, me di cuenta que quería dejarlo tal como estaba, con el cambio de género que me parecía muy abrupto, pero por lo tanto muy fascinante, de melodrama a tragedia en los últimos 10, 15 minutos. Y para hacerlo me enfrentaba yo a un doble y triple problema, que es el problema del tiempo en el cine. Y ahora sí voy a tratar de engarzar con el título de la plática y con lo que Rip estaba hablando. Yo creo que cada arte tiene su propia gramática o su propia especificidad. En el cine tiende a pensarse que es la imagen, pero la imagen es quieta. La imagen nos llevaría a pensar que hacemos películas filmables, películas que se mueven, y no es así. El lenguaje que es intrínseco al cine y a ninguna otra de las artes es la fricción que existe entre el tiempo real y el tiempo cinematográfico. Y a qué me refiero con esto. Y la fricción del tiempo, el tiempo real es el tiempo que tardo en, en el caso de la secuencia esta, que tarda la muchachita en abrir la hoja de la navaja de rasurar. En que tarda un protagonista en sacar un cigarro, prenderlo y dar la primera chupada. Las cosas que suceden tal cual son. El cine, y esa es su diferencia, o habita dentro de sí, como decía Ripse al principio, con el tiempo de la elipse. El tiempo que le permite al espectador imaginar lo que hay entre una fracción de tiempo real y la siguiente fracción de tiempo real. En ese tiempo, el personaje puede haberse ya quitado los anteojos y dejar de ser Clark Kent y convertirse en Superman. Puede haber asesinado a alguien. En las hermosísimas formas de presentar el sexo de antaño, era la muchacha entraba al cuarto, se paraba en la puerta y le decía, pasa nada más. Y la puerta lentamente se iba cerrando. Siguiente secuencia, ya se están poniendo las medias. El espectador sabe que en el intertanto cogieron. Ahora bien, estos dos tiempos que cohabitan en el cine necesariamente crean una fricción. Una fricción de que no se acomodan bien en sí. Y les habrá pasado muchas veces que van a una película y tienen la sensación de que la película no arranca. De que va como a tirones y que uno no se mete dentro de la película. Este no arrancar de la película es que el espectador no está trabajando en un acto central. Por eso el cine necesitaría y sigue necesitando salas enormes con público y con oscuridad y no la recámara de la casa con la televisión prendida. Es el público el que aglutina, el que cimenta la tensión, la fricción entre el tiempo real y el tiempo cinematográfico. Es el público el que quiere juntarlos para poder llegar al final de la película y saber qué pasó, qué está pasando. La cantidad de veces que uno va al cine y la señora que está al lado empieza a decir es que la va a matar. Y uno dice vieja estúpida, ya cállate. Para así. A veces se lo dice uno en persona. Esa necesidad de la señora de adelantarse no es más que una prueba evidente de que está siendo magnífica espectadora. Porque el espectador cinematográfico lo que quiere hacer es juntar el tiempo real lo que ve en pantalla y el tiempo de la elipse que es lo que no ve en la pantalla y lo imagina para llegar al final. Esa necesidad de llegar al final es lo que hace que la película avance. Es lo que hace que el espectador se meta en la película y la empuje. Si el espectador no empuja a la película la película no puede unir el tiempo real con el tiempo de la elipse. La película en sí misma es incapaz de hacerlo. La única gente capaz de hacerlo por eso el cine sigue necesitando de espectadores es alguien sentadito y que los junte que los aglutine para poder llevar al final. Porque en el cine tenemos un un problema y vamos a volver a hablar un poquito en relación con la literatura. En la literatura tenemos la gran ventaja de que el tiempo no es acotado no es limitado y no es necesariamente progresivo. En la literatura podemos tener los antecedentes de la muchacha y saber que Rodión Rascórnico había empeñado el dinero de la madre para irse a estudiar a San Petersburgo. Podemos tener largos antecedentes el tiempo va para atrás y para adelante. a gusto del escritor por un lado por otro lado podemos meternos adentro del pensamiento de los personajes podemos saber qué están pensando qué están sintiendo en el cine es una obviedad que diga que es imposible hacer lo segundo a menos de esas horrorosas voces que es el recurso facilista y que por eso se utiliza tanto hoy día en las series de televisión cada uno que ve una serie de televisión hay una voz que dice Sex and the City todos los no me corrija si estoy hablando es que pierdo el hilo en entonces en el cine lo que sucede es no existe el pasado no existen los antecedentes no existe la interioridad existen de una manera distinta a la literatura pero el pasado no existe el pasado se muestra en el cine cuando lo enseñamos en la recámara en la forma de vestir en los tics en donde uno intuye que un cuarto lleno de muñecas es el cuarto de una mujer que tuvo una infancia dilatada o que tiene problemas de maduración estoy diciendo muy esquemática pero uno se refleja en sus objetos es una forma de cine de señalar el pasado pero no existe en la pantalla el presente se desvanece en sí mismo en el momento que el segundo termina el presente tampoco existe el único tiempo que existe en el cine es el futuro es el que hace que el espectador quiera llegar a ese final para esperar un final feliz en las épocas de antaño o salir sobre todo del dolor de no saber qué va a pasar él es el que junta ambos tiempos ok el cine por lo tanto siempre ha confiado mucho en la relación del tiempo real y el tiempo de la elipse que es lo que va a permitir que la maquinaria camine este problema se complicó en este caso muchísimo porque Ripstein filma en plano secuencia cuando se filma en plano secuencia se filma básicamente en tiempo real no no se filma se filma únicamente en tiempo real a lo mejor entre una secuencia y la otra hay una breve elipsis pero lo que en realidad está privando en la campaña en la pantalla es tiempo real que pasaba que en esta película en este final que les enseñamos no no les enseñamos no vieron nada yo no puedo hablar con un hombre que está al lado mío como la bueno entonces espérate ya me hiciste perder bueno teníamos una secuencia de bueno primero la primera cosa que pensamos es yo no quiero que él se suicide como un acto reflexivo como un impulso mecánico no quiero que él la hermana se mata voy a poner el ejemplo del Nilo que podría haber sido el del Nilo la hermana se avienta el Nilo y él un instante después dice Dios mío que he hecho se avienta el Nilo igual me parecía que no tenía peso que es una decisión impulsiva y para nosotros desde el punto de vista occidental desde que lo estábamos filmando tenía que ser a partir de la culpa y por lo tanto una culpa sopesada cuando vas a filmar eso en un plano secuencia importa muchísimo que haya un lapso de tiempo real en la pantalla en donde el espectador crea le resulte verosímil que la decisión del hermano es por la culpa y no por el impulso no no por miedo la verosimilitud no es algo objetivo es convencional la verosimilitud es el pacto del espectador con la pantalla en el que decide creer ¿cómo calcular cuál era el tiempo de la verosimilitud para que dejara de ser un acto irreflexivo y fuera un acto de la culpa? calculamos en un principio que sería alrededor de tres minutos cuatro minutos era cuando la íbamos a hacer originalmente en el metro fue Ripstein y hizo el recorrido él iba era un cruce de líneas y él iba a esperar ella se iba a aventar él se iba a subir por la escalera mecánica iba a recorrer un pasillo llegar al otro lado de la línea y mientras se veía del otro lado el cadáver y la gente sacando el cadáver él se iba a aventar a esta línea era un total de aproximadamente cuatro minutos de secuencia cinco minutos de secuencia este fue un cálculo arbitrario calculamos que en una secuencia de cinco minutos podíamos tener el peso de la culpa el peso de un suicidio por reflexión no por impulso que era lo que nos importaba más tuvimos la fortuna en este caso fue la fortuna de que la censura ejercida por el director del metro de la Ciudad de México nos obligara a ir a este edificio en donde el plano fue muchísimo más largo es diez minutos en lugar de los cuatro o cinco lo cual yo creo que nos permitió en alargar alargar el periplo de la culpa y el infierno y alargar el peso de la tragedia en el conjunto de la película pero esta fricción entre ambos tiempos ambos tiempos el real y el el de la elipsis se acentúa siempre haciendo plano secuencias el problema que tenemos cuando hacemos plano secuencia es que es más difícil engarzar para que el espectador tenerlo adentro y que vaya empujando la película porque esta fricción se disminuye y es un instrumento que para hacer cine es fundamental la fricción entre los dos tiempos es literalmente el que va empujando la carreta es lo que yo en mis términos diría la base y el fundamento de la gramática cinematográfica de la sintaxis cinematográfica que es el cine la fricción entre estos dos tiempos es la diferencia con el teatro es la diferencia con la pintura es la diferencia con la literatura y es un elemento a tomar muy en cuenta cuando estamos haciendo adaptaciones porque para hacer adaptaciones y aquí voy a tratar de hablar un poco de cine y literatura yo he hecho bastantes adaptaciones he hecho nada más dos que están sujetas más o menos a la historia real a la novela real perdón a la novela tal cual una es El coronel no tiene quien la escriba que pensé que uno de sus grandes valores era la elegancia de la línea simple narrativa que tiene y que habría que preservarla y traté de preservarla en un tiempo presente le quitamos más bien le quitamos cosas que no interesaban y que eran difíciles de trasladar a México la novela pasa en México digo la película pasa en México no en Colombia no había pleitos de conservadores liberales en los años 40 pero conservé la linealidad la otra película en que más o menos me mantuve cerca es en esta es en esta curiosamente debe ser porque Magfuz antes de ser novelista fue guionista fue guionista de cine y director de cinematografía en Egipto por muchos muchos años le habrá escrito algo así como 350 guiones recordemos que Egipto es de los países que tienen una producción más amplia cinematográfica y la cercanía que tenía Magfuz con el lenguaje cinematográfico hace que su novela principio y fines novela luego convertida en película me la hiciera facilísima de adaptar la única cuestión que teníamos que tener cuidado eran los códigos morales los códigos de conducta a una muchacha a la casa porque ya no es virgen bueno pues eso ya no aplica en nuestros países también el suicidio el resto Magfuz intuitivamente hacía realmente una película prácticamente cinematográfica las otras novelas que ha adaptado me doy cuenta que el primer deber de un guionista que va a adaptar una novela es apropiársela destrozarla convertirla en una especie de carne molida para a partir de este momento poder arreglarla conforme las necesidades del cine que son no solo son distintas son radicalmente distintas a las de la novela aunque aparentemente se parezcan aunque aparentemente hayan habido tantísimas adaptaciones de novelas tendemos a pensar se tiende a pensar que si una adaptación es muy fiel a la novela es mejor que tanto se va a alejar de la novela normalmente quedan películas enormemente acartonadas y no sé si vieron la de Proust en busca del tiempo perdido ¿la vieron? bueno ok es un plomazo es un plomazo no hay manera de trasladar idéntico las 60 páginas de los recuerdos que evoca la Madeleine sumergida en el café con leche no hay manera de trasladar las 35 páginas de la piel de Albertín que parecía durazno porque estamos deteniendo la película porque estamos yendo contra el lenguaje cinematográfico y el lenguaje cinematográfico necesariamente implica si lo importante es empujar al espectador al final de la película a que lleguemos al final y el espectador pueda finalmente descansar del alivio de tener estos dos tiempos separados la construcción del cine resulta que es necesariamente antípoda de la novela porque en la novela la novela es como un árbol con ramas muy frondosas en la novela todas las tramas secundarias enriquecen le dan cuerpo le dan complejidad y vamos a pensar en voy a poner casos de novelas muy clásicas muy conocidas en la guerra y la paz la guerra y la paz es el claro ejemplo de 12 mil historias que salen y aparecen en la novela y Napoleón está a punto de entrar a Moscú y un campesino un mujik y Tolstoy nos cuenta la historia íntegra del mujik en ese momento interrumpiendo la llegada de Napoleón a Moscú mucho más claro en crimen y castigo Raskórnikov va con la usurera la usurera le dice que no le va a dar dinero y que no le da más plazo Raskórnikov de regreso a su casa decide que no tiene remedio que la va a matar empieza a estar febril pasa en frente de un bar conoce a Sonia conoce a Sonia que también está emputecida trabajando en una taberna y el papá tiene un oso afuera y el papá de Sonia maneja el oso ahí Dostoyevsky se explaya y nos cuenta largamente la historia de Sonia como perdió la virginidad como terminó de puta en una taberna en San Petersburgo y como el papá maneja un oso y el oso que viene del pueblo de Sonia del papá largamente llega a la casa ya viene con fiebre fiebre de la culpa llega a la casa se duerme y o llega el inspector llega el inspector y le dice que andas haciendo te estoy viendo y se duerme y sueña con que un caballo una escena que la había visto un chofer de una carroza mata latigazos a un caballo ok a partir de ese sueño recuerda otro sueño que tuvo en donde una niña de cuatro años se le acerca a Dostoyevsky lo seduce y Dostoyevsky cae en la seducción al día siguiente se levanta va y mata a la usurera en cine esto que en literatura es fantástico y que todos nos metemos en esa larga noche de Dostoyevsky llena de sudores y terrores en cine resulta no solo imposible contraproducente porque atenta contra el instinto básico del espectador que es decir ¿por qué me está contando esto? ¿qué va a pasar? el futuro ¿se acuerdan lo que les dije? el futuro yo necesito llegar a ese futuro rápido en cine la secuencia necesariamente tendría que ser él va en lugar de ser 60 páginas él va llega a su casa sudará un poquito lo tendremos un minuto dos minutos y el día siguiente va y la mata porque las tramas secundarias en el cine disgregan así como en la literatura enriquecen la literatura es un árbol frondoso con ramas frondosísimas y para tener otra vez a Dostoyevsky en acción en los hermanos Karamazov está el episodio del gran inquisidor que son 80 páginas de una novelita metida dentro de la novela y son probablemente de lo mejor de esa novela ¿no? en el cine las tramas secundarias solamente pueden existir en función de la trama central para apuntalar la trama central son raíces que tienen que engordar el tronco de el que va a pasar porque quiero llegar al futuro para poder juntar en ese futuro el tiempo real y el tiempo de la elipse cinematográfica por eso yo creo que es tan difícil adaptar a mí me ha resultado siempre más lo he hecho muchas veces pero me ha resultado mucho más difícil adaptar que hacer un argumento original en los argumentos originales uno los va basando y primer requisito son más cortos en el tiempo no son sagas familiares en donde se pueda decir tenga uno que recurrir al flashback son más compactos en el tiempo y son visuales en donde no tengo que pensar cómo voy a traducir lo que piensa el espectador lo que piensa el protagonista sino cómo se va a ver lo que hace el protagonista cuando adapté el coronel no tiene que en la escriba me daba yo cuenta que en la novela el personaje de la mujer del coronel prácticamente no existe es una señora que lo regaña porque no gana dinero pero no forma parte de la novela ni siquiera tiene nombre es la mujer del coronel cuando hice la adaptación inconscientemente innecesariamente más que inconscientemente innecesariamente el papel de la mujer del coronel fue creciendo porque ella es la que hacía las cosas el coronel y si todos hacemos una sinopsis y la lectura de secundaria que tenemos del coronel es un hombre que espera en el río durante 20 años la carta que le va a traer la jubilación en el cine la repetición cuántas veces puede darse una vez es un hecho dos veces es coincidencia tres veces es patrón cuarta vez y es una reiteración prácticamente innecesaria no podía tenerlo yo muchas veces en el muelle haciendo lo mismo el cine perseguía a la mujer que es la que hacía cosas mientras él iba a esperar al muelle la mujer que iba a venderle al cura al anillo la mujer que iba a negociar a la tiendita que le fiaran el café ¿se dice fiar en Argentina? ok que le fiaran el café o el azúcar el cine sigue la acción por lo tanto es muchísimo más fácil si uno va a emprender una película imaginar un argumento basado más no en imágenes en acciones imágenes es pintura en acciones en cosas que se hacen en la pantalla porque para adaptar una novela la primera cosa que uno tiene que hacer es luchar contra la tendencia natural de la novela que es disgregarse que es abrirse que es utilizar el tiempo para atrás para adelante que es meterse al corazón de los personajes salir del corazón de los personajes o sea tiene uno que faltarle a la novela cabalmente al respeto arrancársela al espectador igual al escritor y hacer la propia uno no puede permitir que la novela siga siendo del escritor el escritor tiene su novela está allá en los anaqueles no le vamos a hacer ningún daño es buenísima o también está ahí inmarcesible nuestra única lealtad es con la película lo que la película necesita está lo que a la película le sobra desaparece todas las tramas secundarias desaparecen aparentemente estoy empobreciendo la película no estoy haciéndola más rica más cinematográfica estoy dándole estoy tratando de transformar el lenguaje de la literatura que es radicalmente distinto al lenguaje del cine y ya no sé creo que ha llegado el momento de preguntas y respuestas nos pidieron en la universidad que este acto durara tres horas así que ya nada más nos quedan dos minutos más que barbaridad que cuerda noño no yo tampoco le toca a usted Bauer simplemente para para abrir a las preguntas a las ideas cuando hablaba Ripstein recordé inmediatamente ese libro de Andrei Tarkovsky que él titula esculpir en el tiempo y que define define al cine como la tarea del escultor que va liberando de sus de sus formas al mármol para encontrar esa forma definitiva la métrica de la tensión dramática en relación al plano secuencia y al espacio eso cuando Paz dice Ripstein cruzó caminó y ese recorrido le daba tres minutos tres o cuatro minutos como esa métrica que finalmente te la da un decorado frente a tu decisión de ir y generar y desarrollar un plano secuencia como esos tres minutos se transforman en un hecho dramático en la secuencia que vimos no vimos ese tambor que empieza a surgir como un latido como un latido de corazón que te va marcando esa métrica esa dinámica sin duda pasa a ser un factor fundamental y esto que dice Paz de los dos tiempos del tiempo real y del tiempo cinematográfico y la fricción de esos tiempos me parece que es algo definitivo definitivo y que es fundamental tenerlo en ese momento que uno está frente al papel y lograr medir esos tiempos y definiciones y después esto de las tramas secundarias desaparecen ella utiliza la metáfora del árbol ese árbol frondoso con sus ramas con sus hojas con sus movimientos como demandaría la construcción cinematográfica una estructura por ahí más pura más rígida no sé si es así yo la escuchaba a Paz y digo bueno puede ser así puede ser que la fotografía el rostro humano la voz humana la música los distintos elementos que tenemos los cineastas desde lo visual también funcionen más como esas ramas secundarias o hojas y necesitemos más una estructura rígida bueno no sé quién quiere arrancar con alguna pregunta o con algún comentario quién rompe el hielo primero que todo muchísimas duplas fabulosas que sí Paz y Arturo te puedes parar está parado a esa dupla fabulosa que nos han mostrado a través de los años un digamos un momentos clave del cine latinoamericano en donde como les decía al principio fundamentalmente uno encuentra que que el cine como discurso y más en latinoamérica a veces parece que estuviera muriendo si digamos que no se asume con con suficiente interés y profundidad lo que yo quería decir es que ustedes además de todos de todos los aportes tan valiosos que nos han dado ustedes lo asumen con esa profundidad que es necesaria tanto en el crítico como en el cineasta de ahora o sea digamos que a veces uno sabe que o se da cuenta de que los cineastas actuales en aprendizaje están más preocupados por desarrollar una técnica por desarrollar o por buscar el dinero para financiar su película que asume con profundidad lo que quieren narrar digamos Arturo comenzó con el tiempo con una reflexión profunda y luego Paz hablando sobre el plano secuencia ambos lo hicieron con profundidad el cine considerado como un arte no como una cosa en donde solo nos importa la luz o la técnica o la cámara o la tecnología todo eso se aprende en un tutorial en Youtube la literatura precisamente es la que nos ayuda a concebir el cine con profundidad digamos dándole como ese aura metafísica que necesitan los temas que se tienen que tratar en las películas más o menos eso era la forma yo nada más quiero contestarte una cosita yo no creo que el cine latinoamericano esté peor ahora que antes yo creo que está bastante mejor sobre todo si tomamos en cuenta en nuestros dos países Argentina y México y España tuvimos un cine muy mediocre durante décadas cuarentas treinta cincuenta era horroroso ese si era cine para ganar dinero y nada más yo creo que hoy por hoy en nuestros países y sobre todo en nuestra región estamos haciendo bien las cosas con a lo mejor demasiado énfasis en la técnica pero las cosas sí están bien hola tenía una pregunta para los dos tanto en el momento de escribir una escena o una secuencia en el momento de leerla quería saber si pueden intentar responder si hay elementos que hacen que forzosamente una escena o una secuencia esté pensada para ser realizada como plano o secuencia como lo que vimos porque pienso que tal vez alguien podría acercarse al guión leerlo y pensar una resolución para la escena que vimos recién con fragmentación diferentes puestas quiero saber qué es lo que pueden llegar a encontrar o ver en un guión que haga necesaria la resolución desde un plano o secuencia incluso si desde el guión eso está pensado o anhelado o ya periodista no yo ya arrancate a ver tú eres la que escribe la 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 primera película que yo filmé con Ripstein que se llama el imperio de la fortuna precis casualmente adaptación de Juan Rulfo de un cuentito muy lindo que se llama el gallo de oro era una película convencional con cortes cuando hicimos la segunda película que se llama Mentiras Piadosas una película que por azares del destino no ha podido salir de México azares dramáticos y latinoamericanos de ese destino de nuestros países es una película es una película sobre los celos es una película sobre los celos retrospectivos que son los peores porque uno puede matar o tratar de denigrar al rival en tiempo presente pero uno no puede hacer nada contra lo que pasó en el pasado uno no puede hacer nada para desaparecer a Juanita Pérez el primer amor que fue su novia en la secundaria y los celos son una emoción circular que se muerde la cola al principio no sabíamos bien cómo la íbamos a filmar en una película que se iba a hacer con muy poco dinero y Ripstein un día llegó y me dijo ya entendí los celos sobre todo los celos del pasado los celos retrospectivos son una emoción que se muerde la cola déjame interrumpirte un segundo ahí hay una cosa que es importante cuando filmamos y es cuando cuando hacemos un guión discutimos mucho o discutíamos mucho qué es lo que queríamos hacer es muy fácil caer en la trampa de las falsas buenas ideas uno dice no esto se sostiene muy bien y entonces nuestro trabajo es ver por qué si queremos hacerla y por qué no debemos hacerla y empiezan las las mejores ideas o las únicas a volverse más estables fijas hasta que se vuelven absolutamente obsesivas y no te las puedes quitar de encima y eso es lo que lo que filmas lo que te produce una reacción física concreta tienes espasmos musculares y eso es lo que se vuelve inevitable porque además es muy extraño empiezan las casualidades a ocurrir por ejemplo de pronto yo le dije a Paz vamos a hacer una adaptación de Medea y me dijo por qué quiere hacer esto pero pasaba el tiempo y yo me encontraba sacaba un libro y venía una referencia de Medea caminaba en algún lado y oía música que incluía las nociones de Medea todo se volvía Medea y cuando eso ocurre te quitas de dudas y es lo que se hace pero hay una pregunta muy importante que nos hacemos antes de empezar realmente la escritura del guión y es yo no colaboro en el guión el proceso es al principio de nuestra carrera juntos Paz me iba entregando hoja por hoja bueno en realidad no hoja por hoja 15 páginas o 10 páginas en la primera en la primera sí en la primera es lo que dije así es todos los días no es excepcional no es por estar en el extranjero es la realidad entonces nuestra colaboración al principio fue yo revisaba y yo todavía tenía una carrera larga antes de comenzar a trabajar con ella y me iba entregando por secuencias discutíamos las secuencias después llegamos a una conclusión vamos a hacernos una pregunta y después tú escribes el guión y me lo entregas una vez que esté completo y la pregunta era muy importante y era de qué se trata la película no el resumen del argumento del plot sino una vez que teníamos la idea esta que pone Paz por ejemplo se llama mentiras piadosas que era una escena de una película una película de adulterio y de que tuvo muchas vicisitudes para lograr hacerse pero una película sobre un adulterio y de pronto nos nos preguntamos de qué se trata esta película entonces no Paz me decía no mira se trata de un sujeto que vende herbolaria y entonces conoce a un inspector no, no eso es la trama pero de qué se trata la película cuál es en el fondo lo que nos va a dar sustancia y un día yo llegué a la conclusión y le dije es una película que se trata sobre celos contestarse esa pregunta de de qué se trata la película es muy muy complicado porque tiene que ser una frase o cuatro o cinco palabras o un párrafo algo muy pequeñito que te determine cuál es la fuerza y el sentido de lo que estás contando una vez que ya sabes de qué se trata una vez que ya sabes que vas a contar la historia de un ataque a una gasolinera de qué va todo eso entonces cuando te contestas esa pregunta las piezas empiezan a embonar y me ocurrió que le dije a Paz esta frase es una película sobre celos y los celos es una especie de de serpiente que se muerde que se muerde la cola tienen nombres mitológicos este 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 esta representación es es simbólica entonces cuando yo dije esto es un círculo lo que tengo que hacer es filmar sin cortes y una vez que se me ocurrió la noción de voy a filmar sin cortes la película empezó a embonar y cada uno de los elementos que estaban por meterse en el guión ya tenían un sentido y vuelvo a lo que había dicho yo en aquel momento nosotros trabajamos de el final para para adelante es decir nuestro tiempo va del futuro hacia el pasado porque una vez que tienes el futuro resuelto el pasado embona hacia el futuro porque en última instancia tienes muy pocas opciones que te lleven como un destino manifiesto o no hacia esa la terminación en que termina la película si tienes resuelto por lo menos nosotros no es una recomendación que a todo el mundo le funcione pero a nosotros si tienes resuelto el final los demás elementos de la película caen en el lugar que requieren como si fuera un rompecabezas que se va armando solo gracias a que ya sabes de qué va y en ese mismo impulso sabes cómo va a ser la película como les dije en algún momento de las reflexiones estas que anotean de venir para acá modestas pero que disculpas por eso hay una frase que a mí siempre me importó muchísimo y es la manera de contar el cuento es el cuento y a partir y eso solo se sabe cuando ya sabes a dónde vas ok entonces una vez que Ripstein se dio cuenta que el tiempo que los celos es una emoción circular y que la única manera de dar circularidad sin romperla es con un plano secuencia hicimos esa película en plano secuencia y de repente descubrió algo que ya no tenía que ver directamente con los celos sino con su voz que Ripstein encontraba su voz cuando filmaba en plano secuencia incluso tratamos de hacer una película que el productor le exigió que se llamaba La reina de la noche y que durante dos días Ripstein estuvo sujeto a la tortura de filmar con cortes habían filmado durante 15 años películas con cortes tradicional vamos con edición tradicional de repente tres películas después ya no podía filmar sin cortes se le había ido la voz por ahí su verdadera voz es en plano secuencia entonces yo ya sé de antemano que la película va a ser en plano secuencia normalmente lo que trato de hacer es darle aire a cada secuencia para que cada secuencia tenga dentro de sí un principio un fin un aire un ritmo muchas veces ni siquiera lo hago yo sino él me junta por ejemplo en la última película que me estoy acordando ellas son un par de putas viejas que tienen que ir a la farmacia a comprar veneno con el que van a matar a los clientes conmigo estaba planteado yo no sabía cómo iba a filmarse estaba planteado la conversación en la escalera salían platicaban en la escalera hablaban y demás calle y luego corte porque yo no sabía dónde iba a estar creo que era la farmacia bueno lo que me hace mucho Ripstein es me lo une hacemos todo tipo de malabares para encontrar la farmacia a una distancia caminable y que embone porque ahí es donde está su voz es en el plano secuencia en donde en donde él encuentra lo que es importantísimo haciendo cine su pulsión su ritmo cada uno tenemos tenemos uno a mí me costó trabajo pero me siento muy aliviada cuando descubrí que si yo trabajo para un director que hace plano secuencia o sea planos largos que yo no tenía por qué hacer diálogos como se dice en inglés one liner del cine de Hollywood porque para empezar el español no es one liner el español es un idioma largo florido retorcido y nos encanta el jugo que tiene cada palabra y cada frase y que si él tenía una cámara alada yo podía darme el lujo de acompañarlo con diálogos alados con diálogos largos floridos aparentemente no cinematográficos ven que se supone que una película muy hablada contraviene las reglas del género y te dice el maestro de Young no esto estoy diciéndolo todo ok a veces se puede jugar y ponerlo todo y decirlo todo y decirlo además con una cosa que se nos ha olvidado a los que escribimos cine decirlo con ritmo decirlo que suene no solamente que diga sino que lo diga bonito el diálogo no tiene por qué ser informativo también es un instrumento de belleza como la cámara también es un instrumento de belleza como los decorados como las actuaciones como la puesta en escena entonces yo a partir del momento de la segunda película sé que Ripstein lo va a filmar siempre en plano secuencia y yo trato de acoplarlo no solo acoplarlo haciendo secuencias que puedan juntarse o juntarlas ya de entrada sino haciendo secuencias que cada una de las secuencias tenga en cierre su universo dentro de sí la circularidad que a él le gusta que la tenga no solo con la cámara sino con lo que dice la secuencia dentro de la cámara sí yo quería aludir a la preocupación que dio inicio a su exposición que es esa preocupación por el tiempo que es un concepto que ha sido norte del pensamiento filosófico en mucho tiempo y en las definiciones que usted fue dando todas esas referencias aludían al espacio mudanza movilidad fluir es decir hay una recurrencia un espacio que nosotros hemos visto en los dos fragmentos ayer y hoy que es un espacio restringido y muy recorrido una sensación de que el tiempo al servicio de ese espacio de una mujer que da vueltas a una mesa y aquí alguien que sube, baja vuelve sobre sí mismo pasa varias veces por el mismo lugar algo así como un título de un libro que es en el espacio leemos el tiempo es decir la relación entre espacio y tiempo que está muy marcada mi pregunta es ese espacio al servicio de la retórica que vos decías recién contar bonito ¿cómo coinciden en la elección del espacio? ¿qué supuestos tienen a la hora de elegir los espacios y si esos espacios van variando son fieles al guión que vos vas entregando cada tanto si ese espacio en función justamente de esa retórica bueno ¿qué manera ustedes coinciden? ¿no? llegan a esa decisión de elegir un espacio que en definitiva va a detonar el tiempo lo que explicaba Paz ahora de todos los elementos se juntan el diálogo tiene que tener la belleza del sonido y la música y las actuaciones en realidad todo se aglutina para hacer una sola cosa los guiones de Paz contrario a los guiones habituales de cine que son muy escuetos y muy laxos en donde las secuencias se describen como entra el joven Manuel que va semidesnudo y llega a un cuarto muy grande en donde hay dos amigos se acercan y hay los diálogos nada más no hay mayores exposiciones en eso en los guiones de Paz contrario a lo que dicen los manuales de guión o ciertos maestros incluso serios de guión son pocos sí porque los manuales siempre son formulaicos y eso es fácil fácilmente perecedero entonces te dicen sé muy escueto muy preciso nada más la información que se requiere en el caso de los guiones de Paz son es como leer novelas con diálogos añadidos diálogos en formato diálogo pero son novelas con formato diálogo es decir Paz describe con enorme prolijidad muy minuciosamente todo lo que ocurre de pronto son guiones muy grandes y yo le pido que ponga todo incluso lo que no se va a filmar porque pone el color de los muros las cortinas filmo en blanco y negro ya últimamente no he hecho otra cosa pero están los colores de las cortinas está qué piensan los personajes qué sienten qué les ocurre cuáles son sus miedos y los describe describe todo esto que es infilmable pero es muy importante porque tenemos la aglutinación de todos los elementos desde el guión no vamos adivinando no vamos los distintos departamentos que hacen una película haciendo la película haciendo la suya propia haciendo la suya propia a partir del guión cada uno de los departamentos es decir el departamento de decoración los escenógrafos hacen exactamente la misma película porque está descrita en el guión igual los actores no se improvisa los diálogos están muy pensados entonces no llega no se llega a inventar salvo en ocasiones muy determinadas y están descritos los espacios que se suponen que vamos a encontrar para que ocurran las acciones yo no busco los espacios es una de las formas de la frustración vamos a ir a buscar locaciones y llega uno todo el día y en la noche y dice ¿qué encontré? no encontré nada yo me siento muy mal pero a Paz le gusta porque le gusta recorrer los espacios los lugares que visitamos habitualmente que es normalmente el centro de la ciudad o lugares como estos entonces están descritos ya espacios más o menos conocidos o más o menos posibles pues se sabe que pueden existir cosas que que están requeridas por el guión los espacios están descritos y ella va y los busca junto con el equipo que se supone que busca ella siempre los encuentra ya en la nueva tecnología de la forma más absolutamente sorprendente posible la última locación la descubrió Paz por Google Earth que es una forma delirante de encontrar locaciones porque decía yo necesito un espacio cerrado con un patio central abierto pero abierto pero abierto entonces las casas sevillanas típicas que es un patio abierto y si ves la pared pues no te enteras si hay un patio detrás o no tienes que tocar la puerta y ver si te dejan entrar y te dejan o no o no tienen lo que buscan pero en Google Earth de pronto encontró que había un espacio así y dijo voy a buscarlo lo encontró y ahí hicimos la película exactamente la más reciente de todas entonces una vez que tienen los espacios vistos me dan a escoger tres o cuatro para cada una de las diferentes situaciones y yo ya escojo el espacio que a mí me da para mayores posibilidades de tener mi cámara en donde yo pueda jugar con el movimiento que tiene la cámara que requiere un cierto tamaño no es muy pequeño los aparatos que mueven las cámaras y una vez cumplidas todos estos requisitos ya viene a verlo el equipo de decoración los actores incluso el músico que tiene que estar metido en esto que yo necesito que sea el aglutinamiento de todas las acciones para hacer una sola película que es la mía al final de cuentas es un arte de colaboración siempre y cuando colaboren conmigo yo nada más quería una cosita porque porque me importan a mí tanto las locaciones que es un elemento que me gusta muchísimo cuando era yo muy chica debo haber tenido 11 años siempre me sentí mucho antes de eso siempre me sentí traicionada por la realidad de mi país a mí me enseñaron que las casitas que yo dibujaba cuando era niña y que tenían un estanque un pato un manzano y techo de dos aguas bueno yo salía a la carretera y no habían casitas de techo de dos aguas todas las casas tenían esos castillos de metal para construir un eventual segundo piso nunca había un manzano al lado y siempre había un taller mecánico al lado siempre me sentí traicionada por la realidad en México no tiene estaciones la primera cosa que aprendí en la vida las cuatro estaciones del año en México no tiene estaciones empezamos aprendiendo ficciones y uno siempre piensa y yo también que la pobreza es la carencia ¿no? y una casa muy pobre muy pobre está muy pelona y un día como a los 11 años leía un formidable astrón antropólogo gringo que anduvo en México muchos años y escribió un libro que se llama Antropología de la Pobreza Cinco Familias Antropología de la Pobreza Oscar Luis perdón Oscar Luis la vida cinco días en cinco familias pobretonas narradas con grabadora y a detalle a centavo ¿no? siete cuarenta y cinco en el despertador siete y quince se lava los dientes en el prólogo empezaba diciendo una cosa que me marcó para siempre la pobreza es la acumulación de desperdicios los pobres no es que tengan pocas cosas tienen cosas que ya no sirven y dejaron de usarse pero que eventualmente pueden volver a necesitar entonces está y lo han visto ustedes también acá está la vieja televisión de consola que ya no funciona arriba de la cual hay otra y está el refrigerador en la sala que ya sirve para guardar harina y mermelada porque tampoco funciona pero que no lo pueden tirar porque no se sabe cuándo lo van a volver a utilizar y hay llantas de automóvil abandonadas en los patios en esa acumulación yo encuentro la pobreza encuentro mi país mi país es un país barroco las iglesias están llenas de elementos las ruinas están llenas de elementos las casas coloniales y sobre todo las casas de las gentes entonces en estos espacios muy llenos de objetos yo encuentro a mi país y sobre todo a mis personajes los puedo ir bordando luego de lo cual en la medida de lo posible cuando empiezo a escribir un guión trato de saber si no donde se va a filmar porque nadie te puede garantizar que no vayan a tirar aquella casa colonial que encontraste en lo que levantaste la película pero espacios que me funcionen que me huelan que tengan la decadencia y el barroquismo y la acumulación de objetos que a mi me interesa entonces los pongo los describo todos para que no haya confusiones y trato de buscarlos de antemano para mi son centrales centrales sí es recurrente en la filmografía suya como el uso de los espejos y bueno me da curiosidad o sea por qué y por qué estaba tan presente a lo largo de sus películas son dos razones para el uso de los espejos la primera es yo hago planos secuencias entonces no hay cortes entonces tener un espejo en un lado te sirve de corte cuando los cortes el corte básico elemental es estamos hablando estás hablando tú con Tristán te filmo a ti y luego filmo a Tristán y luego lo junto y se entiende que hay una una sola cosa pero que hay un corte en medio de que están hablando ustedes dos pum pum y se entiende muy bien cuando tienes cuando haces un plano secuencia de pronto el corte como no lo estás haciendo estás jugando con otros elementos pones un espejo y estás cortando tienes el frente de ambos al mismo tiempo que es parte del juego eso a mí me ayuda muchísimo para no sólo este este tipo de 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 astucia sino también para la profundidad de 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 campo para ver hacerlo todo más 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 profundo más ir hacia entonces la primera cosa y la segunda es a mí siempre cuando yo era muy chiquito me preguntaba de qué color eran los espejos y nunca sabía yo bien cuál era si era el color del espejo o el color de las cosas que refleje el espejo entonces a mí los espejos siempre me parecieron objetos objetos muy extraños y muy misteriosos cuando empecé a hacer cine me di cuenta muy rápido como todos ustedes lo saben es el reflejo de algo el cine el cine es la la representación reflejada de algo si además pones un espejo es el que es el color del espejo es la representación de una representación y como a mí lo que me gusta es contar mentiras porque eso son las ficciones entonces si es la representación de una representación cuál es la verdadera y a mí eso me llena siempre de júbilo y pongo toda la cantidad de espejos que pueda y manejarlos es complicado porque tienes que tener cuando mueves la cámara para acá tiene que haber uno detrás moviendo el espejo hacia el otro lado para que no te reflejes tiene su su truco pero da para resultados muy deleitosos sin duda y es una linda pregunta también en Medea has utilizado el espejo para haber reflejado el equipo sí claro es la realidad de la realidad de la realidad ya que se animaron con el tema del espejo yo no quería salirme del tema del tiempo pero ¿por qué es tan importante la cuestión de la culpa? ¿no? ayer lo dijeron hoy lo dijeron en la construcción digamos de toda la acción dramática ¿no? ayer hicieron una intervención diciendo que habían elegido de Séneca porque estaba la cuestión de la moral y de ¿no? ¿por qué es tan importante esto? en la construcción de la tensión dramática respuesta luego la de ella pero la mía es más breve la paz la educaron las monjas del sagrado corazón sí no lo pareciera pero sí y yo soy judío ella pone el pecado yo la culpa no hay no hay no hay no hay no hay en ese sentido el pecado es un motor notable para la narración da para buenísima narrativa pero como yo soy el que lo padece pues yo pongo la culpa entonces nos compensamos muchísimo cinematográficamente hablando el pecado es la acción la culpa es la reflexión yo siempre he pensado que para contar un cuento y cuando doy talleres es es como surcir una historia es el que pasa de los niños ¿no? y entonces y entonces Caperucita caminó por el bosque ¿para qué? para llevarla a la abuelita ahora bien la culpa en el tiene absolutamente razón yo tengo de la cultura de las monjas lo que tengo es el gran amor al pecado y al desmadre que somos los países de origen mediterráneo y nosotros de América Latina países en donde uno sabe que la confesión se libra y lava de toda culpa pero por otro lado está la culpa de Ripstein y en el caso mío yo yo fui madre desde muy chica yo mi primera hija la tuve a los 17 años y creo que el sentimiento más poderoso de la maternidad es por supuesto la culpa inmensa que tenemos todas las madres sobre todo lo que hacemos con los hijos vamos el sentimiento privativo de la maternidad es la culpa a mí mi vida mi biografía está marcada por mi maternidad precoz y la culpa me importa la manejo la entiendo y me sirve para para atornillar para comunicarme con mis personajes no sé si tenga sentido pero para mí la culpa es un instrumento de trabajo con mis personajes no bueno me surgía una duda que quería preguntarles en realidad son dos preguntas que apuntan a cosas parecidas que mencionaron mientras hablaban la idea de la especificidad del cine o de la especificidad en concreto del relato cinematográfico quería preguntarles por dos cosas por un lado hay un elemento que se suele decir que también es en algún sentido específico el cine que es el montaje que el plano secuencia tiene un tratamiento muy particular del montaje inclusive hay una relación interesante que si podía hablar de eso sobre el montaje y el tiempo y como hay una idea de tratamiento del tiempo desde el montaje presente en un plano secuencia y por otro lado hablando del relato y cómo está en el centro esto que decían de las ideas de cómo los relatos secundarios no están están sólo en función del relato principal cuál es la relación porque en la literatura también parecería haber una relación entre el relato secundario y el relato principal entonces no necesariamente esta frase que decía Ripstein sobre que el cuento es como lo cuento no habría también en algún sentido una forma de integrar la relación entre historia principal y historia secundaria que tiene una novela a una forma cinematográfica no a ver no es que el cine no pueda tener tramas secundarias lo que pasa es que la trama secundaria que en la literatura tiene autonomía y puede existir y puede existir autónomamente voy a volver con Dostoyevsky en los endemoniados hay un momento en donde creo que se llama Kirillov uno de los anarquistas estos enloquecidos se echa una parrafada de 40 minutos en donde habla cómo tiene que suicidarse para demostrar que Dios no existe ¿ok? eso por supuesto que sirve y es es una cosa que enriquece la novela no es ajena a la novela está ahí enriquece porque te habla del tipo de personajes que lo tienen pero va hacia afuera vamos la pulsión el ritmo va de una célula anarquista a las derivaciones de un anarquista enloquecido que quiere suicidarse si eso fuera cine tendría que ser al contrario un anarquista enloquecido que cree que puede matar a Dios suicidándose que por lo tanto decide meterse en una célula terrorista nihilista es la función en un caso es la rama en otro caso es la raíz ¿ok? que sea raíz no que se eliminen sino que se subordinan yo creo que eso es la diferencia de lo que yo decía hace rato ¿y ahora? ¿y el montaje en el plano que puede? bueno el montaje en el plano secuencia es si entendí bien la pregunta está dado dentro en la cámara misma como decía el plano el plano secuencia es que retumba el plano secuencia hace el montaje tienes que tienes que tenerlo muy en cuenta tiene que ser muy preciso hacia donde vas cada uno de los planos que tienen una que tienen nombre hay taxonomía de estas cosas hay una sintaxis y hay un lenguaje cinematográfico que si se requiere conocer sobre todo cuando pretendes no obedecerlo hay que saber a que a que te atienes por donde vas y que transgredes en un plano secuencia tienes que saber cuando te acercas cuando te alejas cuando hay un énfasis cuando dejas de tenerlo cuando hay apertura en el espacio y cuando hay tensiones en el tiempo todo eso tiene que estar calculado un poco antes del rodaje mismo mi método es primero tener el guión bastante claro pero no absolutamente claro yo de pronto como los guiones son muy prolijos y muy descritos tomo una distancia para no tener todo resuelto desde 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 antes entonces una noche antes de filmar la secuencia que me corresponde al día siguiente doy trabajo qué sentido va a tener el movimiento de la cámara y por qué estoy haciendo eso a qué hora tengo que estar cerca a qué hora tengo que estar lejos de los personajes a qué hora tengo que ver la acción completa o la acción parcial todo lo que significaría un montaje cinematográfico con muchas opciones de planos filmadas autónomamente se hacen en una sola cosa es es bastante fácil de hacer de filmar en planos secuencias yo que soy un holgazán es una de las razones por las que lo hago no tengo que filmar muchas veces todo entonces lo filmas una sola vez y queda ya lo que quieres en planos secuencia puedes he encontrado que puedo hacer una serie de juegos muy muy singulares en planos secuencia y ahora con las nuevas plataformas con el digital cuando yo era un joven director de cine fotográfico te daban una cantidad determinada de material no te podías pasar no podías filmar todo lo que quisieras con el digital y es completamente distinto puedes filmar hasta la exaución sin duda entonces una vez que tienes un plano resuelto de tres cuatro a la quinta sexta toma normalmente tienes el plano hecho antes cuando yo hacía fotográfico no te podías pasar de tres o cuatro tomas porque se te acababa la película y no podías seguir filmando los productores no te daban más no había ahora sí entonces una vez que tienes resuelto el plano yo mis juegos ya empiezan a hacer a tomar la escena de nuevo le aviso al fotógrafo y a Paz que la escena está lista pero a los actores no y al resto de los técnicos no entonces empiezo a repetir la escena con pequeños cambios cambios minúsculos no pongas la mano acá ponla acá y vuelvo a hacerla con cualquier pretexto empiezo a hacer la escena de nuevo y entonces por ahí de la toma número 16 o 17 los actores empiezan un proceso de mecanización muy singular y de rigidez pero una vez que pasas de la secuencia en un 21 si más o menos la proporción es 17 mecanización tres cuatro secuencias después empiezan a transformarse los actores y por ahí de la secuencia de la toma 25 27 los actores se vuelven otra cosa se vuelven el diálogo se vuelven la situación en la que están dejan de ser actores y entran en una cosa de fatiga y de permanencia que es da para resultados que no no te esperabas generalmente en ese sentido las sorpresas que da la plataforma digital son completamente distintas a las sorpresas que daba el cine fotográfico el cine fotográfico las sorpresas generalmente eran muy desagradables y en el digital no porque lo estás controlando con las manos en el momento de hacerlo eres un ceramista que está haciendo un objeto y que lo vas viendo salir lo vas viendo existir entonces está el montaje y está la experimentación y el juego que es posterior yo creo que en lo prácticamente fantasmagórica escena que acaban de ver hay un momento que es muy claro de cómo el plano secuencia puede jugar con el montaje cuando está la hermanita en el cubículo del baño que se vaya a suicidar la escena se ve a través del espejo aprovechando que era un baño público había muchos espejos es a través del espejo suplanta el corte interior del cuarto lo que está haciendo ella él la ve desde el refilón de la puerta entreabierta ella está ya no sé si está a punto de cortarse las venas o ya exánime pero lo vemos a través de la puerta pero lo vemos básicamente a través del espejo el espejo por lo tanto juega muchísimo para ayudarlo a hacer el corte adentro del plano el contra para el contrapunto dentro del plano secuencia para poner un ejemplo de algo que acaban de ver pero eso lo utiliza muchísimo Ripstein y no habiendo nada más que tratar volviendo al tema del tiempo y los decorados que me parece que en el cine vuestro es muy muy rico los japoneses tienen una palabra en español no la tenemos que define el tiempo que transcurre en el objeto es decir si miramos esa pared que está ahí ahí atrás podemos ver o advertir el tiempo que ha transcurrido muy distinto a si esa pared fuera totalmente blanca los japoneses tienen la palabra saba que define ese tiempo ustedes trabajan pienso que sí conociendo vuestro cine pienso que sí esto de el tiempo también en la escenografía también en los vestuarios muchísimos muchísimo muchísimo en una época en que pintábamos con café las paredes que es un magnífico elemento con café instantáneo se pintan muy bien las paredes esto dolía café durante días por supuesto tratamos de eludir tratamos de si en los objetos recargamos la psicología de los personajes para que no tengan que verse en la afrentosa necesidad de decirlo he sido una fracasada toda mi vida eso lo tenemos que demostrar en los objetos los objetos por supuesto tienen que tener a cuestas la historia de los objetos las paredes la ropa muchísimo hicimos una película que se llama La mujer del puerto que son tres un incesto visto a partir de tres de tres ópticas es un incesto entre hermanos el hermano el hermano luego la hermana y luego la mamá es una historia bordelera y adentro del bordel ella que tenía fijaciones no hacía más que un felatio ella no cogía nada más se hacía una felatio como show a un cliente vestida de sirena y ella entonces cuando la ve hablando de los objetos cuando la ve el hermano en el guión está muy preciso descrito cuando lo ve uno en pantalla se siente la diferencia no te das cuenta no es evidente pero se siente la diferencia cuando la ve el hermano el vestido de sirena a él le gusta la mujer que está dentro del vestido de sirena no el traje ni se fija tiene unas cuantas lentejuelas cuando lo ve ella la hermana que se adora vestida de sirena ella planeó el traje el traje le queda el sostén le queda justo se ve turgente está lleno de lentejuela brillantina cuando lo ve la madre que odia a la hija porque tiene una relación muy arisca con la hija el traje tiene un cinturón un alfiler de seguridad ¿cómo se dice en Argentina? lo que alfiler de seguridad alfiler de gancho yo sé que tiene un alfiler de gancho que lo sujeta acá atrás ya tiene la lentejuela ya se le cayó íntegra el tirante se le cae son pequeños detallitos que hablaban de la óptica lo mismo como se veía el cuarto de ella cuando está el hermano se ve normal cuando está ella le gustaba mucho una lámpara la lámpara reluce el cuarto se ve limpito cuando está la madre es un tiradero con una vacinica abajo de la cama los elementos visuales si los exacto el Saba bonita palabra el Saba de los objetos lo utilizamos mucho en las películas bueno vamos terminando entonces muchas gracias Arturo gracias Paz nos vamos a volver a ver el Sábado el Sábado las 19.30 vamos a proyectar Las Razones del Corazón que es del año 2011 una adaptación de Madame Bovary de Flaubert y también ahí vamos a continuar vamos a hacer una presentación y vamos a a tener un debate al concluir la película de corazón gracias y el Sábado entonces seguimos seguimos la marcha gracias